A ver si se la sabe Quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Que algo te quiero Yo sentí que en mi vida Se vendía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella piso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito En aquella noche Que bonito Durango Perdiera su amor Por donde está la montaña Va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo Y va a des... Deseando la muerte Llega en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse Y ser consumada De la quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso Por eso Llega una herida Por eso Busca la muerte Por eso Llega una herida Por eso Busca la muerte Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Vámonos Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Échale, cojones No vale nada la vida La vida No vale nada Comienza siempre morando Y así Llevando solgada Por eso Es que en este mundo La vida No vale nada Seguro que sí El Cristo de tu montaña El Cerro del Gubilete Consuelo de los que sufren Adoración Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del Cerro del Gubilete A ver si nos ayudan con esta Con dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo El Rey El Rey El Rey Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Con este último tema Nosotros despedimos Armariachi Tradición mexicana